Eso que decías vos, el periodista ambulante, un laburo que recién estábamos rememorando, fue en el año 2005, pasó muchísimo tiempo, así que, pero bueno, la espalda se bancaba, lo hicimos con mi compañera en un viejo Ford Fiesta, que todavía la espalda se aguantaba dormir ahí o en una carpa, ahora sería más complicado, porque ya han pasado 13 años, pero sí... Pero era innovador en aquel momento. Sí, en ese momento, además, tampoco estaba tan fuerte lo de las redes sociales, la verdad que hoy es muy difícil contar algo que alguien no lo haya visto, que no pueda poner en YouTube, claro, en ese momento nosotros hicimos un laburo, digamos, tratando de buscar la Argentina profunda, que a lo mejor son pueblos como este, como San Carlos del Norte, que uno siempre entiende que si hay capacidad de bucear, las historias aparecen. Eso es lo que hicimos hace tiempo. Y bueno, yo sí tengo más que nada el hobby de los libros, hace algunos años pusimos una librería y tratamos de acompañar este tipo de movidas, hoy es muy difícil, la verdad que hoy es muy difícil, pero tratamos de generar el hábito de la lectura desde los libros y sobre todo acompañándose a las iniciativas que son extraordinarias, que en un pueblo que no llega a los 2.000 habitantes, al que gobierna, se le ocurra que es preciso que los chicos también tengan acceso a los bienes culturales, nos parece fenómeno, así que venimos a hacer el aguante. Y esta batalla se da entre el libro y la tecnología, el libro y la compu, el libro e internet, ¿es alguien contra alguien o es un modelo cultural? No, yo creo que hay que... yo creo que el libro lo están matando hace muchísimos años y nunca muere. Yo no creo que vaya a suceder así. Sí, a mí me preocupan más los formatos que van adquiriendo los libros. Hoy lo que las nuevas tecnologías, de las que uno no reniega, hacen es un efecto inmediatizador, un efecto inmediatizador, que genera un mundo de ansiedad que nos impide profundizar. Por ahí el libro lo que permite es la profundidad, pero como las editoriales también tienen que vender libros, porque si no, no viven, de pronto se copian de ese formato de inmediatez, en el que todo tiene que caber en un minuto, y dejan de lado los contenidos por la estética. Entonces, hoy como todo es audiovisual, los pibes se acercan a los libros cuando tienen un impacto visual, cuando son breves, cuando tienen mucha gráfica, o sea, buscan asociar lo que la tecnología les da también cuando leen. Me parece que eso es más preocupante. Pero la idea del libro como producto en extinción no es así. Acá lo que ha habido en la Argentina de hoy es una masacre contra la industria del libro, que ha hecho que en cada año desde que gobierna Mauricio Macri se hayan vendido 50 millones menos de ejemplares. Se hayan cerrado centenares de editoriales pequeñas, se hayan fortalecido los dos o tres tanques editoriales, que no obstante tuvieron que editar mucho menos. Entonces un libro que tenía una tirada de 5.000 ejemplares, ahora tiene una de 2.000, pero no se han editado menos títulos. Sí se han vendido menos, y el gobierno que fomentaba antes, a través de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, infinidad de bibliotecas en pueblos muy chicos como este, ha dejado de comprar directamente y eso ha ido en desmedro de la industria editorial también. De hecho hay un debilitamiento de la CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas. Claro, está absolutamente vaciada. Yo te puedo asegurar que hemos ido a lugares, te doy un ejemplo concreto, Fortín Olmos, que es un pueblo que debe tener algunos habitantes más que San Carlos Norte, pero con una accesibilidad más complicada en el norte, en la cuña boscosa. Y ahí tenés una biblioteca popular formidable, a la que llegaban a títulos. Y bueno, es la discusión entre los que entendemos que el Estado tiene que garantizar esa igualdad de oportunidades a los pibes y los que entienden que el Estado debe estar al servicio de las corporaciones que se lo están llevando todo. Esta es la pelea que hay hoy, y bueno, nosotros la damos desde el micrófono, desde el libro, desde la política cultural, desde donde nos toque, ¿no? Es una convicción. La última con relación al libro, en la era de la digitalización del libro, muchos siguen entrañándose con esa historia de tener el libro al lado, en la mesita de luz, prender velador, buscar la página señalada donde uno se durmió la noche anterior y seguir leyéndolo. Otros, con dispositivos móviles, dicen, no, me voy amigando con esta tecnología. También en desmedro de la industria del libro. Pero, ¿esta batalla también está? Sí, yo no sé si es una batalla. A mí me parece que mientras que se lea no importa el formato. Lo que sí, uno en la librería ve a menudo gente que arranca con el e-books o con el teléfono y que después, entre lo que se le jode la vista y lo que se le jode la columna, vuelve al libro porque le termina saliendo más barato. ¡Buen Provecho!